Bueno, pues vamos a hablar de los cambios, ¿no? Sí. Realmente, ¿no? Bueno, ¿qué tal amigos? Seguidores de las artes marciales mixtas, del deporte de combate. Esto sale de combate de ESPN Deportes y vamos precisamente a platicar de todos los cambios que tuvimos en UFC 294. Fueron horas muy locas para lo que viene la próxima semana en Abu Dhabi y vamos a hablar de otros temillas por ahí. También va a estar obviamente con nosotros, Kike Rodríguez, porque la próxima semana, bueno, en dos semanas tenemos también un gran evento en Arabia Saudita y ya se está calentando con el tema de Tyson Fury en contra de Francis Ngannou y mucho más, mucho más que platicar en el mundo del boxeo. Voy a arrancar con Cristian Tetzpa, Juanma Ibarra y con Diego Lecanda para hablar de MMA. Pues últimas horas, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Primera pregunta en general, algo que veo que mucha gente comenta. UFC 294 con Alexander Volkanovski contra Islam Mahashev y Kamar Usman en contra de Hamsad Chimaev. ¿Es mejor cartelera que lo que teníamos planeado originalmente con Pablo Costa y Charles Oliveira? Infinitamente. Ahora son las peleas que la gente quería ver. No tanto por la estelar, porque Charles genera mucha expectativa, pero la revancha todas las queríamos ver y Kamar Usman es natural una movida a 185 porque había quedado en medio de una posición holloweyesca en el título de Loewelter porque perdió la trilogía y quedaba medio complicado una nueva pelea de títulos, salvo que perdí a la Leon Edwards. Así que, en un peso natural que no le cuesta dar 185, conté un gran rival contra Chimaev en donde va a haber muchísima lucha, muchísimo cardio, buen striking. Me parece que la co-estelar toma nivel de expectativa de estelar, chicos. Y después, bueno, la estelar es una revancha que a nadie nos molesta ver porque fue una de las mejores peleas del año. Islam contra Volkanovski y además, si tenemos en cuenta que hubo que tapar un desastre que fue la baja de un peleador estelar a dos semanas de que pase, me imagino lo que habrá sido ese matchmaking room cuando se corrió esta noticia. Me parece que son condimentos para que se vuelva un eventazo, chicos. Cristian, a ver. Bueno, estoy de acuerdo con Juanma, o sea, creo que la manera de resolver fue bastante buena, o sea, al final estás hablando de una revancha entre dos de los mejores libra por libra, entonces, creo que todo el mundo lo quiere ver. En la primera pelea muchísimos vieron ganar a Volkanovski, muchísimos vieron ganar a Islam, o sea, creo que esta es una gran manera de cerrar el año y de terminar con esta discusión, pero a mí sí me gustaba más la pelea de Charles Oliveira, sobre todo con la posibilidad de que Charles volviera a tener la corona, de que se volviera a abrir esta división de 155 libras, de todas las super peleas que podían haber venido después, pero bueno, son cosas que pasan, creo que la manera de resolver es muy buena, creo que la revancha pues también es muy interesante, ¿no? Estilísticamente hablando, estamos teniendo a los dos mejores peleadores en la actualidad, bueno, dejando un poco de lado a John Jones que ahorita ocupa la primera posición, y la pelea coestelar, a mí me llama muchísimo la atención por lo que puede pasar tanto con Hamzat como con Kamaru, o sea, creo que el escenario de los dos es muy bueno, o sea, en el caso de que gane Hamzat, me parece que ganarle a Kamaru Usman, pues sí, ya lo pone directamente en esa línea por el cinturón de 185 libras, y por el otro lado, ver el poder de Kamaru, lo que puede hacer en el peso medio, él nunca peleaba en esta división, entonces creo que va a ser bastante interesante, y sí me gusta más que la pelea con Paulo Costa, si bien los dos regresaban de la inactividad, creo que es una pelea mucho más complicada para Hamzat, y también para Kamaru, porque creo que son de estilos tan similares que no sé si ahí pueda haber ahí como una neutralización de ambos. Habría muy favorito Hamzat en la pelea, Diego, ¿tú cómo ves estas dos? ¿Te gusta más la cartelera, al menos el estelar y costelar? Sí, definitivamente, por ambas, principalmente un poco como dice Cris, más la pelea de Chimaev con Kamaru, porque además ya se venía cocinando un poco la idea de qué sería si se enfrentaran cuando Kamaru todavía era campeón, cuando Chimaev todavía peleaba en peso Welter, entonces, esa pelea ya se había venido antejándonos, había mucha duda de cómo sería, la cuestión es que no es el mismo Kamaru, ¿no? Este es un Kamaru que viene de dos derrotas, que al menos yo en su última pelea contra Leon Edwards, pues, siento que perdió un poco de él mismo, habría que ver cómo está mentalmente, pero si es el Kamaru que era campeón, si viene con esa mentalidad o ya pudo dejar atrás las derrotas contra Leon Edwards, pues, va a ser una gran pelea, ¿no? y obviamente también, como dicen Chris y Juanma, la pelea de Volkanovski contra Islam, creo que tiene mucho más, no peso, pero, es también una revancha, ¿no? Eran dos revanchas, pero la de Volkanovski terminó de una manera en la que muchos veían a Volkanovski ganar o decían un round más y ganaba Volkanovski, entonces, como que tiene más sentido esta continuación de la anterior, porque, pues, al final del día sí vimos a Islam finalizar a Charles y entonces, ahí, pues, pues, no había, no había nada más que probar y ahorita creo que sí se necesitaba un poquito más de, de claridad en cómo sería una revancha con Volkanovski e Islam y, y qué bueno que lo vamos a tener, obviamente, ya ahí se empiezan a hacer las preguntas de qué va a pasar con Iliato Puri, 145, pero, pues, si todo sale como debería de, de ser, si Volkanovski no se lastima, sé que esa pelea como que sigue intacta, pero, creo que más bien repercuta un poquito más a 145 porque al final del día es una pelea que nos interesaba más en 155 la revancha contra Islam. Bueno, vamos a esas siguientes preguntas, ¿no? Ahorita tocamos ese punto, Diego, pero el que quiero tocar es que, primero, Dana White ya dijo en una entrevista con Kevin Ayoli de Yahoo Sports que el ganador de Costa, perdón, de Hamsad contra Usman es el siguiente retador. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es justo que el ganador de esta es el siguiente retador? Le están quitando algo a este Dricus Duplessis, que a lo mejor es el que estaba en la fila, yo entiendo que probablemente por los problemas personales que está pasando a Desania ya sabemos el tema este de que tuvo una lo detuvieron y tendrá seguramente algún tipo de sentencia ya sea que trabajo social o que lo hagan ir a una especie de rehabilitación etcétera, etcétera por como tipo incluso como parte del castigo porque lo detuvieron con este índice de alcohol alto conduciendo pudiera sacarlo de circulación a menos unos seis meses a Desania no decir a ver que ahí sí arregle sus problemas personales y ya después que regrese como retador pero por ahí el que parece que queda colgando es Dricus que pintaba para pelear en septiembre al final no está listo por una lesión ¿les parece justa la decisión de que Hamsat sea el siguiente retador o Kamaruzma en su defecto en las 185 libras? El matchmaking por los temas de campeonato Carlos es siempre un rehén del timing a mí me parece una decisión acertada el ganador más aún si termina siendo una buena pelea o una finalización y tampoco vería con malos ojos una pelea eliminatoria de título entre Israel más adelante y Dricus si es que no pelea contra contra Whitaker quedaría un poquito Jared Cannonier de costado si es que no es el próximo retador pero la verdad que con el hype que genera Kamaruzma en el 185 el regreso de Chimaev Chimaev es cuatro del mundo si llega a ganar esta pelea directamente se merece una oportunidad es un rostro nuevo Jared Cannonier ya peleó por el título Robert Whitaker ya estuvo y Israel Adesaña también está con estos temas a mí me parecería dada la coyuntura no solamente que sí que en un punto habría justicia y que gane sino que muy divertido cualquiera de los dos estilos Kamsat o Kamaru contra Sean me parece un buen matchmaking Carlos pelearon Kamaru y Sean ¿no? en 170 libras en 170 y ganó Kamaru por eso también hay una narrativa ahí de una revancha a ver Diego te escucho ahora primero pues no sé si era la idea original que el ganador de esa pelea fuera por el cinturón cuando eran Costa y Chimae entonces no sé si fue como una cereza en el pastel o un poquito como el premio para incentivar a ambos peleadores de tomar la pelea en corto aviso la verdad es que no a lo mejor tú sabías Carlos si era la idea original entonces siento que podría ir por ahí no a mí me suena que fue eso me suena que fue eso que para convencer a Kamaru decir a ver pues ahí te vamos a dar para el campeonato si ganas y lo mismo para Chimae que si había todavía dudas no no ya toma esta y eres el siguiente retador yo es lo que me imaginaba porque justo teníamos a Jared Canoneer obviamente está Dricus la gente se quejaba de que Israel merecía la revancha entonces habían muchos contendientes en peso medio como para que de repente ahorita salga el siguiente retador de esta pelea cuando además ninguno de los dos está rankeado en peso medio entonces es una cuestión medio extraña al final del día no creo que nadie tenga mucho problema con eso según yo ni Chimae está rankeado en peso medio si está cuarto es el cuarto si está es top 5 pero en en Welter bueno según yo ninguno tengo a Desaña Plessy Whittaker Canoneer y Vettori en el top 5 de medio en la página de la UFC no sé lo que pasa es que a ver no entiendo yo quién hace los votos el ranking ahora pero no tiene sentido que Hansard esté clasificado en peso Welter estoy de acuerdo y ya no va a pelear en peso medio y no está o sea por ese lado es un poco raro pero no creo que la verdad a nadie le moleste si la pelea si la siguiente pelea de Dricus sigue siendo por el campeonato creo que está bien lo que estaría injusto es si la siguiente de Dricus no es por el campeonato si la siguiente del campeonato es alguien más está bien pero que Dricus tenga que pasar por alguien más después de noquear a Robert Whitaker si es un poco injusto no sé si la UFC lo tiene un poquito castigado por no tomar esta última pelea y demás pero a mí me gusta que sea una pelea por ser el siguiente contendiente porque además le da un poquito de peso todavía entonces creo que creo que tiene sentido la verdad y son peleadores que sabemos que van a poner una buena pelea contra Sean Strickland y además ya vimos al resto de la división pelear por el cinturón entonces le da un poquito de frescura a mí me gusta Cris estás de mute perdón creo que estoy de acuerdo en el sentido de que lo que ha hecho Dricus es suficiente para tener una oportunidad por el cinturón creo que otros peleadores haciendo mucho menos han tenido esta oportunidad por título sin embargo también estoy de acuerdo con lo que dice Juanma o sea juega mucho el timing lo que está sucediendo en este momento o sea creo que todo el hype que va a generar esta pelea entre Hamzat y Kamaru sí va a ganar los reflectores de esa división de peso medio creo que incluso la personalidad de Hamzat y la personalidad de Kamaru van acorde a una pelea con Sean Strickland creo que generaría muchísima expectativa creo que Hamzat estemos de acuerdo o no o sea la manera en la que se convirtió en un fenómeno después de ese debut con 10 días de diferencia todo lo que ha hecho el poder que ha mostrado el poder finalizador creo que si lo ponen pues en esta discusión de tener pues una pelea de cinturón y el legado que ha tenido Kamaru Usman pues les guste esa pelea o no les guste esa pelea fue un campeón dominante creo que llegar debutar en una nueva división terminar con la racha de victorias de Hamzat sí lo pondría también en esta discusión de retador así que me parece que por el timing sí podríamos tener al próximo retador de Sean Strickland en el ganador de esta pelea de UFC 294 aunque también me gustaría por supuesto deportivamente hablando ver a Drikus Uclesis con esta oportunidad bueno pues ahí está la idea ¿no? la semana que entra ya más cerca de la cartelera platicamos un poquito más del pronóstico de esa coestelar pero de entrada como decíamos aparece como favorito Hamzat Chimaev no hay un campamento serio real para Kamaru Usman que parecía posteaba Gilbert Burns que está en el Hill Cliff ¿no? el video por allá en Florida todavía y es bienvenido en ese gimnasio pero ya no es su gimnasio él trabaja con Trevor Whitman o al menos había trabajado las peleas de campeonato recientes siguiente a ver si no hubiera sido Islam con Makashev contra Alexander Volkanovski ¿quién les gustaba? porque veo mucha gente obviamente ¿por qué no fue Justin Gaethje? ¿por qué no fue Dustin Poirier? que por ahí puso un Dustin Poirier que le había aceptado a la pelea ¿qué otra opción les hubiera gustado en 155 libras? yo pensé que por ahí una posibilidad podría ser Mateusz Gamrot que iba a ser el peleador de la maserra de Raipal Mateusz sigue en el mismo estatus Mateusz se va a presentar como suplente para el día de empezaje ¿no? sí yo lo primero que pensé digo bueno por ahí tal vez el lugar de suplente puede salir directamente para pelear y que la posición de Bakab lo ocupe otro pero esa posición duró poco mi duda porque directamente se anunció Volkanovski creo que Gamrot hubiese sido una linda pelea Carlos por mérito y por estilo ¿Querés? Diego no a mí por estilo me hubiera gustado más ver a Dustin Poirier igual o sea venía de perder con Justin Gaethje o sea creo que si nos vamos por méritos pues Justin al haber vencido a Dustin y al haber vencido a Rafael Pizip pues se ponía también en la línea ¿no? la verdad es que yo no escuché rumores de que Justin hablara no sé si lo subo o no lo subo Dustin levanta la mano creo que Poirier pues tampoco tenía nada que perder ¿no? o sea viene de esa derrota creo que el tener una pelea de cinturón pues sobre todo para un peleador como Poirier pues sería muy importante es de esos peleadores que pues tampoco le dicen que no a los retos o sea creo que lo hubiera hecho pero tiene mucho sentido también que fuera Volkanovski ¿no? me refiero también a cuestiones de peso o sea tener aún 155 libras pues también a 10 días pues creo que es un poco complicado y en el caso de Volkanovski pues hay que subir pero al no tener ninguna pelea pactada tal vez con los rumores del regreso en enero pues sí podría estar ya cuidando bastante su dieta pero me parece que es más fácil y siempre ha sido más fácil tener a un peleador de una división abajo ya sea en un peso pactado o en este caso pues una división arriba Diego sí definitivamente creo que Volkanovski fue la mejor de no haber sido así Justin era la pelea que siento que tendría más sentido es quien está rankeado más arriba viene de una racha ya un poquito más importante y no sé si no lo buscaron yo también vi que a Justin se la ofrecieron y todo a mí me hubiera gustado no creo que hubiera sido muy diferente la verdad pero pero sí era una posición en donde no habían demasiados contendientes entonces Bobby Green hubiera estado bien ¿mandé? Bobby Green hubiera estado bien lo pensé ahorita pero pero no es como cuando Ala y a Quinta peleó contra Khabib ya hubiera sido algo de nada más por rescatar la pelea y no hubiera tenido sentido creo que si no era un top o sea si no era un top 3 de la división mejor te ibas no sé buscar a Max Holloway a lo mejor en una de esas ¿no? o sea si necesitabas un nombre con mucho peso más que alguien rankeado o sea por eso entiendo que Gamrot no lo hayan jalado o sea era como ok tenemos tiempo para buscar a alguien más y y veamos una mejor opción ¿no? porque digo sé que sé que Gamrot se va a aparecer y en caso de que alguien no dé el peso él será el suplente pero creo que necesitaban este star power que Gamrot todavía no tiene la verdad siento que necesitaban un 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 hombre con mucho peso y si no era Keiji si no era Poirier pues si se hubieran tenido que ir con un holo o algo así bueno siento creo que perdón Carlos Juanma 12 horas de vuelo de Australia a Abu Dhabi creo que eso es impatible chico una noche de vuelo y ya lo tenían ahí sí bueno y la y la y la situación también a ver es que todos son temas de de peso ¿no? Justin Geichi no iba a estar ¿no? porque obviamente el sueño la intención de Justin es pelear por el cinturón está con el mismo manager que que Islam ¿no? este entonces obviamente para él hubiera sido para Lier de la CIS hubiera sido ideal ¿no? poner a sus dos peleadores ¿no? resolver ya el problema de una vez pero al final de cuentas Justin no tenía sentido mandarlo a Abu David a que no diera el peso y entonces metía a Gamrot ya de última hora ¿no? vaya no tenía era demasiado Justin tiene sentido por el ranking porque es el número 3 del ranking el número 1 es Charles el número 2 es este Geichi precisamente y el número 3 es Dustin Poirier y nos estamos viendo hasta el 6 que hay que entender y ve mucha gente como muy molesta ¿no? de que ¿por qué Gamrot? Gamrot también es el 7 del ranking de la división ¿no? está ahí porque está ahí en una calidad de suplente no es que fuera él la segunda opción para una pelea de campeonato ¿no? era un es alguien dispuesto a ir cortar dar el peso y tener esa posibilidad de pelea de campeonato de manera emergente obviamente Islam contra Volkanovski hizo una cuenta pendiente para el equipo para el propio Volkanovski que estaba pidiendo esta pelea que estaba exigiendo prácticamente esta pelea después de cómo acabó lo de Perth pero dijeron regresa a tu división defiende cuando se abra otro hueco vamos a ver si hay la la posibilidad y como dijo Dana White tomó la llamada inmediatamente inmediatamente este llega la la llamada la toman y ahí está para pelear con 11 días de anticipación un rival que ya conoce un corte que no le es complejo un corte de peso mucho más sencillo que el que está acostumbrado y vamos a ver cómo se da entonces la pelea ahora sí el siguiente punto qué hacer con las 145 libras esperamos que Volkanovski salga sano y que defienda en enero contra Ileto Puria o hacemos un interino con Max Holloway y Ileto Puria en el mes de enero depende depende del resultado de la pelea yo me esperaría la verdad a ver cómo cómo se dan las cosas no me encantaría que anunciaran una pelea de campeonato interino entre Max Holloway y Topuria simplemente porque ya Holloway está en ese limbo de que ya perdió tres veces contra Volkanovski aunque la verdad algunos lo vimos ganar dos o al menos una pues está marcado como dos derrotas y y como que siento que que ya pasó eso ya queda atrás y hay que darle más frescura a la división tendría sentido porque no puedes negar lo que ha hecho Max Holloway y que ahí está y que si alguien le va a dar una buena pelea al menos porque ya sabemos a Volkanovski es Max pero yo no quisiera que Topuria perdiera su oportunidad de ya asegurar una pelea por el cinturón entonces es así pero es una pelea por el cinturón bueno sí sí pero es un cinturón interino a menos de que ya Volkanovski dejara el suyo y se volviera el cinturón de verdad el de Topuria es es un segundo lugar glorificado el cinturón interino te escucho Cris perdón sí o sea yo también creo que Holloway o sea en caso de que se abriera un cinturón interino o sea creo que Holloway lo merece o sea independientemente de los resultados con Volkanovski o sea también lo que ha hecho últimamente en la división o sea va y no queda Corean Zombie va y detiene Arnold Allen le gana a Yair le gana a Calvin Keirar o sea con el único que no ha podido es con Volkanovski pero si abren un interino yo no vería la razón por la o sea por la cual no poner a Max Holloway además si si lo vemos de esa manera o sea Max Holloway tiene muchos años de carrera pero tampoco deportivamente hablando o sea no es tan grande o sea creo que la carrera de Max Holloway todavía tiene mucho que dar y si es por cinturón o sea él nunca va a decir que no no Max tiene 31 años sé que estaba saliendo no hubiera no estaba en la ecuación para esta pelea de Mahashev porque tuvo una salió con una pequeña lesión de la pelea de zombie pero para enero si estaría listo ¿no? entonces la verdad es que no me parece un escenario más justo o más afortunado para Max Holloway porque ya siendo campeón interino si tiene la posibilidad otra vez de retar a Volkanovski si no tiene esa situación se ve muy difícil que lo vuelva que lo vuelva a retar que vuelva a tener una oportunidad y en el caso Topuri estamos hablando de algo similar no un poquito más arriba en el ranking que a ver Mateus Gamrot es el 7 decíamos del ranking ¿no? del peso ligero es el 6 y Topuri es el 5 la ventaja que tiene Topuri para ser el retador es que Max Holloway le limpió el terreno porque Max Holloway le ganó a Rodríguez le ganó a Ortega le ganó a Allen y Ilia no enfrentaba ninguno de esos ¿no? total entonces también había mucha gente yo obviamente a mí me encantaría que Topuri peleara por el cinturón y esa pelea con Volkanovski me encantaba pero también hay mucha gente que dice es que Topuri no peleó con Ortega no peleó con Rodríguez no peleó con Holloway no peleó con este con Arnold Allen porque está peleando por el cinturón ¿no? los detractores que sí tiene Ilia algunos sobre todo por lo abierto con sus declaraciones etcétera entonces me parece una pelea además súper justa que va a ser espectacular Topuri contra Holloway y que nos va a decir a ver si Holloway le gana a Topuri realmente se merece una nueva oportunidad y si Topuri le gana a Holloway no solamente nos va a dar la idea de que se merezca la oportunidad sino que realmente puede ser alguien que ponga en problemas a Volkanovski es la prueba que necesita Topuri para decir sí sí merece ser campeón ¿no? me convencieron ah símela ya ¿no? entonces a mí lo que más me gustaría porque tampoco entiendo que Volkanovski aunque saliera con algunas pequeñas lesiones en el 22 de 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 octubre nos diga Volkanovski sí yo peleo no hay bronca peleo en enero porque le encanta pelear cada 3-4 meses pero tampoco me gusta el escenario porque es vas a tener algún pretexto ¿no? en caso de que perdiera ¿no? ah pero es que acaba de ir a pelear a 55 esto el otro y no me gustaría que tampoco ensuciaran la victoria de Topuri en caso de que de que Topuri gane ¿no? que diga ah pues sí pero es que lo agarró rebotando y lo agarró solo dos meses de preparación y etcétera ¿no? entonces yo creo que el escenario ideal ahorita es ese y tienes una gran pelea una pelea gigantesca para el verano ya sea Volkanovski Holloway con dos cinturones de por medio o Volkanovski Topuri con dos cinturones de por medio como lo tuviste el año pasado tu estelar de International Five Week fue fue Rodríguez contra contra Volkanovski por los dos cinturones Sí y los antecedentes juegan a favor Carlos pasó en el caso de Conor McGregor en UFC 189 cuando terminó enfrentando a Charles Mendes con el cinturón interino antes de la lesión en la costilla de Aldo pasó con Israel a Esaña con el centro interino contra Kelvin para luego unificar con Robert Whitaker como quedaron las cartas hoy en la mesa es el mejor escenario posible porque para Holloway sería la tercera pelea Sí, Cris No, o sea también quería hacer la anotación o sea y eso pensando en el escenario de que Volkanovski gana rápido pero sinceramente la pelea con Islam sorry pero yo no veo la manera en la que pudiera resolverse rápido y Volkanovski saliera digo o sea todo puede pasar eso lo sé pero al menos en el análisis o sea yo no veo que Volkanovski pudiera no salir nada tocado o sea así completamente limpio y tener dos meses y medio de preparación para la pelea en enero entonces yo también soy de la idea de lo que dice Carlos o sea creo que el mejor escenario pues sí sería armar un interino un campeón más hablando de los de los deudos de los que les fue mal con toda esta situación ¿no? este del que hemos hablado Charles Oliveira ¿qué va a pasar con Charles ¿qué va a pasar con Charles Oliveira ahora? porque ya estaba ahí muy cerquita de su pelea de campeonato viene de una pelea de una victoria impresionante con Beniel Darouche ¿qué hacemos con Charles ahora? porque se le fue el tren y ahora sí viene la fila detrás de primero si gana Volkanovski van a querer hacer la cirugía ¿no? sí sí tiene que haber cirugía ahí está Justin Gaethje ahí está Justin Poirier vamos a ver qué pasa con Chandler si de plano con todo este tema de McGregor que ahorita lo tocamos si dice Chandler ¿saben que ya me desesperé? denme una pelea de contendiente este ¿dónde queda ahora este Charles Oliveira? ¿dónde lo ven? revancha contra Dustin Poirier me parece que después de haberte caído de una estelar y teniendo en cuenta que la primera pelea fue finalización para Charles pero fue divertida me parece que es un choque de potencias y una nueva oportunidad tal vez la última para el de Dustin Poirier para enfilar hacia una pelea de campeonato a mí me encantaría esa pelea si es que no gana Mahashev y después hay que hacer una revancha contra Charles que eso bueno también tendría sentido pero Poirier o Mahashev son las dos opciones qué locura para todos los que ridículamente dicen que Charles se bajó a propósito de esta pelea porque no saben el trabajo que ahora le va a costar volver a pelear por el campeonato Diego ¿tú qué harías? creo que la verdad depende mucho de quién gane o sea si gana Islam siento que se pueden quedar las cosas como estaba Islam tendría que también recuperarse de la pelea contra Volkanovski Charles la verdad es que no sé qué tan grave sea su lo que le pasó es un corte es un corte en dos o tres semanas pudiera estar de vuelta otra vez entrenándose es que decía el corte cosido por adentro y por afuera no sabía si tenía que esperar mucho el problema nada más que tiene ese corte es que es arriba de la ceja y cuando está arriba de la ceja si se vuelve a abrir se compromete inmediatamente la visibilidad pero si hubiera sido aquí lo hubiéramos podido ver cómo estaba Volkanovski en UFC 290 que traía su parche salió a la pelea con el corte pero no afectó en lo absoluto creo que depende mucho de quién gane justo si gana Islam siento que las cosas se pueden quedar como estaba él se queda como el siguiente retador y que la siguiente defensa de Islam sea contra Charles no sé en marzo lo que sea si gana Volk pues sí ahí estamos hablando como decían tú y Juanma de la revancha de tener que volver a ganarse ese lugar porque también Justin básicamente es el siguiente en la fila después de de Oliveira no es interino pero Justin tiene el BMF tiene el cinturón ahí que debe darte algo algo debe de valer ¿no? pero como como le valió Jorge como le valió Jorge para pelear por el campeonato ese cinturón bueno no sé a mí lo del BMF me parece como una salida fácil de la UFC para yo no sé por qué no hacen eventos estelares sin sin cinturón no pasa nada pero creo que creo que justo depende de de quién gane y si gana Islam ahí está ¿no? si no habría que ver también Justin qué es lo que busca si busca pelear por el cinturón y si le ofrecen a lo mejor un una pelea contra Charles si la quisiera porque también una pelea de BMF contra Charles entre Justin no está nada mal pero yo no sé si Justin diga a ver yo ya finalicé a Dustin que también esa es otra también está una trilogía entre Justin y Dustin que yo no sé también cuándo la quieran hacer hay muchas posibilidades creo que si gana Volk hay problemas si gana Islam todo sigue como estaba creo que si gana Islam como les decía además al ser el mismo manager va a empujar mucho al IAB de la CIS para que el siguiente retador sea Justin Gaethje que además es una una pelea diferente una pelea que no hemos visto pero veremos veremos que termina sucediendo ¿qué eres tú Chris? pues yo no veo sinceramente no veo tan lejos a Charles Oliveira en el sentido de que pues ya le ganó o sea tendrá que hacer una al menos ¿no? ¿o crees que que tenga chance de ser el siguiente retador? pues no o sea por el tiempo que se tendría que esperar para tener otra vez este cinturón en disputa al menos que Islam lo ganara muy rápido podría regresar pronto pero ya sabemos que Islam tampoco es un peleador que esté peleando tan seguido pues pero de todas formas ya tenemos lleno noviembre diciembre enero y si estamos pensando en enero pudiera ser la siguiente opción ¿no? como dices ahorita no tenemos nada con el Toronto si es si es enero o sea yo si veo a Charles ¿por qué? porque Charles o sea quieras o no en esa racha de victorias que tuvo o sea le ganó a Justin Gaeth y le ganó a Dustin Poirier le ganó a Michael Chandler o sea y tampoco es como que les ganó dudoso o sea los finalizó entonces yo creo que Charles o sea si merece esa oportunidad detuvo a Darius en su última pelea y lo que sucedió ahorita pues fue circunstancial ¿no? o sea son accidentes que pasan y que están expuestos los peleadores o sea yo no tardaría mucho en darle esa oportunidad también por la popularidad que tiene Charles porque si gana Islam Makashev o sea creo que también es una revancha que todos quieren ver y que al final pues se quedó pendiente entonces yo no veo el camino tan largo para él si gana Islam si gana Volkanovski creo que si se complica bastante más porque hay trilogía porque vienen peleadores debajo de él y porque no hay esta narrativa pero en cuanto a méritos o sea yo creo que Charles lo tiene o sea le ha ganado a prácticamente toda la división de 155 libras ahora no estaría padrísimo que en vez de que hicieran trilogía si gana Charles digo perdón si gana Volkanovski hagan Volkanovski Charles estaría buenísimo no lo van a hacer pero a mí me gustaría yo creo depende cómo ganar a Volkanovski ¿no? no no yo creo que sí va a ser muy difícil que le quiten en ese caso que pierda porque además Makashev acuérdense que está tomando la pelea con 10 días también ¿eh? no es el único no es el único que está poniendo en riesgo ¿no? dicen Volkanovski ya tomó 10 días sí pero Makashev también está cambiando completamente la estrategia de rival con 10 días y también como campeón debes decir a ver y te voy a tomar esta pelea pero si pierdo me tienes que garantizar la revancha no me tienes que dar porque estoy salvando ahorita el evento entonces uy y pongo yo el cinturón el que pide algo para perder soy yo vamos a cerrar porque si no se nos alarga mucho y también tenemos que platicar de Vox Conor McGregor está de vuelta en USA de manera oficial la USA ya no va a ser parte del programa de antidopaje del UFC a partir del mes de enero a partir del primero de enero ¿qué representan estas dos cosas? uno creen que veamos a Conor antes de los seis meses entonces que eso estaríamos hablando de abril mayo probablemente o incluso finales de marzo puede ser ¿no? marzo-abril estaríamos hablando o vamos a ver que aceleren a Conor McGregor para que ya lo tengamos en esa pelea con Michael Chandler a mí me encantaría que lo aceleren y si pudiera estar en UFC 296 perfecto que voy a estar yo ahí así que a mí me encantaría que peleara pero lo veo poco probable lo que creo Carlos es que se está preparando para UFC 300 para estelarizar con Michael Chandler creo que es el escenario más lógico tampoco tiene por qué acelerar el proceso de vuelta ya ha vuelto al gimnasio está entrenando está preparándose para volver antes de seis meses no sé si tiene tanto sentido que aceleré tanto Cris ay no sé es que con Conor McGregor todo va cambiando el hecho de que ya esté dentro del pool o sea creo que es una buena noticia creo que habla de que podría estarlo tomando otra vez seriamente o sea en el sentido de que habíamos hablado todo el año sobre el posible regreso sobre por qué no podía regresar sobre las circunstancias del peso de los entrenamientos de las fiestas de Conor creo que el hecho de que ya esté dentro del pool ya habla de un poco más de seriedad creo que Michael Chandler pues también tiene que ejercer la presión o sea y de que si de verdad no está listo para el primer cuatrimestre del próximo año pues sí empezaría a buscar otra opción porque tampoco puede esperarlo toda la vida a julio agosto a septiembre a que esté listo entonces a mí me parece que es bueno para el deporte también estar esperando el regreso a mí me gustaría verlo igual marzo-abril también hablando de que pues se acerca el UFC 300 y creo que tener a Conor McGregor pues también imagínate las chispas que serían mediáticamente Diego si lo adelantan creo que tendría sentido no sé qué tanto él se sentiría listo no sé o sea es que ya todo lo que tenga que ver con Conor McGregor es un volado todo puede pasar creo que hasta a lo mejor por él mismo no quisiera regresar tan pronto la fecha de UFC 300 no la estoy encontrando ¿saben cuándo va a ser? no está definida todavía ahora tendría que ser o el segundo pago por evento de marzo o el primero de abril ok para entonces creo que tiene sentido 298 en febrero y entonces o marzo tiene dos o o es uno en marzo y en abril UFC 300 creo que creo que para entonces tiene sentido a lo mejor hasta no me molestaría y preferiría si hasta le cambiaran de oponente sé que Chandler está hecho a la medida para Conor para que regrese con un knockout en el primer round lo entiendo pero si quieren reposicionar a Conor y ponerlo en una situación donde pueda pelear por el cinturón pronto a lo mejor tendría que enfrentarse a otra con Dustin porque pues fue quien o sea se quedaron las cosas medio medio a la mitad con esa lesión o un BMF contra Justin Gage creo que también hay peleas más interesantes no sé si si está amarrada la pelea contra Chandler pero pero si necesita regresar con con un con un boom porque si no cuál es el punto ¿no? de tener a Conor de vuelta después de no sé cuántos años que no pelear la de Chandler tendrá que seguir siendo el plan porque además ya trabajaron todo el desarrollo de Ultimate Fighter ya hicieron toda la promoción previa y la gente está esperando esa pelea ¿no? además al ser el quinto de la clasificación tampoco sería una locura que si Conor gana que yo no lo veo nada fácil tampoco que Conor gana esa pelea pero que si Conor gana primero quiero ver que sea en 155 para que tenga alguna relevancia ¿no? y luego si Conor gana a ver cualquiera ya sé que es el campeón sea Islán sea Charles sea Justin sea Volkanovski van a decir por supuesto que peleó con Conor McGregor en octubre o en noviembre en Nueva York ¿no? cualquiera porque obviamente a Conor después de 300 lo mandaría a Abu Dhabi o a la cartera de Nueva York que sería lo que tendría más sentido ¿no? donde en Nueva York también es una taquilla muy grande en fin a ver vamos a guardar un poquito el tema porque no tenemos todavía muchos detalles lo más seguro es que UFC está optando por una autorregulación y eso va a ser un tema bien serio va a ser un tema bien serio porque ahora al tener un tercero un árbitro que era usada ¿no? para todas estas sanciones para las sustancias que se aprueban las que no no caía tanta responsabilidad sobre la promoción ahora la promoción va a tener mucha responsabilidad muchas cosas que sucedan si es que ese es el paso no han anunciado así es que por eso no me quiero adelantar ya pronto tendremos esa certeza porque no queda nada de tiempo quedan dos meses y medio de operación de usada es más apenas dos meses porque obviamente el último evento es el 16 de diciembre aunque probablemente sigan con testing hasta el 31 de diciembre como lo decían porque así está el contrato pero ya no tendrá relevancia lo que pase con usada después del último evento vamos a ver qué termina sucediendo nada más para cerrar tenemos evento estelar este fin de semana Edson Barbosa contra Zodík Yusuf esa pelea es muy atractiva en general en las 145 libras pero algo más de esta cartelera del Apex de fin de semana clásico mucha actividad latina todos peleadores entretenidos chicos Jonathan Martínez contra Adrián Yáñez pateador versus boxeador esa pelea va a estar bárbara en lo que es herramientas y en lo que es armas un poquito más completo a Jonathan pero Adrián tiene muy buen boxeo tiene capacidad de noquear también ha noqueado con patadas en UFC así que se va a hacer un peleón y también la presentación de hablando de pateadores de Chris Gutiérrez chicos otro de los pateadores de Factory X contra la Tenja y Lee en las 135 libras tres de las mayores esperanzas Gallo Chris me está mirando porque seguro que va a hablar de esa pelea será Pizotier es una de las grandes peleas que vamos a ver en esta cartelera Jonathan Martínez versus Adrián y Chris Gutiérrez contra la Tenja y Lee le cambiaron el rival a Gutiérrez era Montel Jackson iba a ser Montel en un duelo de estilos pero finalmente es a la Tenja tú Chris a ver que ya estabas haciendo ojos no el regreso de Edgar Chaires después de lo que sucedió en noche UFC creo que es una pelea importante para él o sea después de lo que vimos de que se cambia el resultado de que parecía que era una victoria por su misión toda la controversia al final pues le cumplen a Chaires tiene un regreso rápido va a tener esta pelea igual contra Daniela Cerda creo que es muy importante para él pues al dar esta cuenta porque vaya que Edgar Chaires ha tenido mala suerte ¿no? entonces creo que es una pelea importante para él y creo que el hecho de que ya conozca también lo que es Daniela Cerda y haberle ganado una vez podría ayudarle pues para salir con la mano en alto en esta ocasión bueno yo la verdad de esa pelea me da gusto que le hagan una pelea a Edgar Chaires este pero por el lado de Daniel no lo había sentido ¿eh? o sea no hay ninguna polémica no ganó Edgar Chaires ok error del referee pero no iba ganando Daniel ni tenía ninguna posibilidad de ganar esa pelea ¿no? no para nada lo que podía pasar era que lo sometieran segundos después o que saliera a lo mejor y terminara el round ¿no? pero estamos hablando de un peleador que si bien es espectacular está en mar Carlos nos dejó fue Carlos 0-4 sí esos son temas le tiene muchísima fe la verdad no es un mal peleador es un kickboxer rápido se mueve bien tiene cardio en el circuito regional el brasileño se destacó pero 0-4 si no me estoy equivocando con tres finalizaciones lo salvó esa esa detención temprana de la pelea con el choke de Edgar que lo superó en todos los ámbitos tiene una vida más necesita ganar sí o sí pero la verdad que se lo vio muy superior al pitbull chicos no y además o sea yo creo que si le están dando esta pelea a Daniela Cerda como para validar el resultado de la pelea pasada o sea porque si no como dice Carlos o sea no tiene sentido alguno pero creo que lo importante es que Chaires pues tenga este regreso rápido y que os haya aprovechado todo este campamento y esta preparación para esta pelea ahora en el 14 de octubre 0-4 con 4 finalizaciones 3 en el primer round y una en el cuarto está con un récord muy complicado Miosho sí a ver lo que les decía le preguntaba también a Diego a ver Diego a ver tú que eres fan del TÜV a Petrovsky que obviamente anda muy bien en la división ¿qué otras peleas te gustan a ti? yo no me pierdo las peleas de Terrence McKinney contra el debutante Brandon Marrott a ver qué tal viene un peleador que tiene muchas decisiones muchos knockouts entonces no es fácil Terrence McKinney que se venía posicionando como un gran contendiente sufre ahí algunas derrotas primero contra Drew Dover y después contra Bonfim y Sadie Cove pero es joven todavía tiene bueno tiene 29 todavía tiene mucho mucho que dar es un peleador muy entretenido y sí como dices la pelea de Petrovsky contra Michelle Pereira se presta para que para que gane Petrovsky por su estilo de lucha 100% pero Michelle Pereira es es tan impredecible como como pueda ser ¿no? entonces no dudo que traiga por ahí unas unas buenas unos buenos counters hay unas rodillas voladoras cuando Petrovsky entre y va a ser muy interesante esa pelea bien sólida la verdad para ser una cartera del Apex tienen muy buenas peleas Christian Rodríguez vamos a ver si puede dar el peso contra Cameron Simon que sería muy importante para Christian que viene de ganar obviamente en Miami contra este Raúl Rosas Jr pero al final de cuentas no dio el peso y creo que esto puede ser su última llamada en 135 libras ya lo hicieron pelear en 145 pudiera ser que le dijeran sabes que esta fue su última oportunidad y hablando de la 145 ese Darren Elkins contra TJ Brown puede ser pelea de la noche ¿no? puede ser una pelea de mucho castigo de mucho intercambio y que pueda tener ahí grandes momentos bueno en fin en fin muy interesante la cartelera chicos pues gracias una semana loca ya la próxima practicamos más del análisis específico de la estelar y la cua estelar si es que se sostienen si es que no pasa nada extraño allá en Abu Dhabi gracias abrazo chicos Carlos decile a Quique que Benavides Canelo es lo que se viene vamos a platicar de eso porque todavía primero tiene que pelear Benavides de noviembre ¿no? y vamos a ver cuando se concreta ya está parece que ya está bueno hablando de eso gracias a Damian nuestro productor que ya está agregando aquí Quique Rodríguez ¿se quieren saludar ustedes dos ah bueno ya se fue Juanma ya se fue Juanma huyó salió corriendo nos quita mucho tiempo a ver Quique pues hablando de eso precisamente ya está ya está la de Benavides para el 23 de noviembre 25 ¿no? 25 de noviembre me parece sábado ya está ya está anunciada es pelea de campeonato interino de del Consejo Mundial de Boxeo que es el que tiene David Benavides y según Mauricio Zulaimán el ganador sería retador mandatorio para pelear con Canelo el siguiente año que sabemos que eso de ser retador mandatorio de Canelo pues es como como el diploma que te dan en el kinder ¿no? por haber pasado de año o por haber hecho un buen dibujo y nada más y una estrellita una estrellita en la frente ¿no? y y fíjate justo durante esta esta grabación Carlos se está llevando a cabo la sesión de de clasificaciones y de peleas mandatorias en la convención de la Organización Mundial de Boxeo allá en República Dominicana y pues resulta que la OMB nombró retador mandatorio del Canelo a Jaime Munguía pero el tema es que Jaime Munguía digo perdón Canelo acaba de hacer su pelea mandatoria de la OMB ante John Ryder y pues evidentemente en este por esta misma razón la OMB pasa digamos a la parte de atrás de la fila o el mandatorio en lo que en lo que se dan el resto de las mandatorias ¿no? el Consejo Mundial la Asociación Mundial y la Federación Internacional de Boxeo uy vamos a ver vamos a ver ¿no? se puede se puede Munguía sigue con Golden Boy ¿no? sí y hasta donde yo sé seguirá ¿eh? ¿la ves? ¿la ves este sucediendo? está está suponiendo que en mayo pelea con Benavides o o con o con Adames que es el que se decía ¿ves a ves a ves a Munguía Canelo que se sienten en la mesa Golden Boy y PBC digan vamos a hacerla Golden Boy y PBC sí por la relación que tuvieron que fortalecieron tras Yerbonta Ryan García pero a Canelo negociando con Golden Boy no lo veo entonces me parece que al menos durante el contrato de Canelo y Premier Boxing esa pelea no va a suceder o sea el 2024 y más bien el que tendría que basar entonces que Munguía saliera de Golden Boy ¿no? porque a donde vaya Canelo va a ser complicado yo pensaría que sería el tema ¿no? o que siga con Golden Boy pero pues que Golden Boy digamos desaparezca del panorama durante ese periodo pero pues no lo van a hacer Sí, no porque más es una de las figuras más grandes que tiene actualmente todavía Golden Boy de las opciones más claras Bueno entonces Benavides regresando al tema tiene que ganar BBB y creo que es favorito Andrade todos lo menospreciamos lo tratamos como el peor peleador que puede existir en el universo pero me parece que es un peleador que tiene sus cualidades y tiene sus condiciones que él digamos como Pugil no sea espectacular no sea entretenido no conecte con la gente cuando pelea pues es otra situación pero él me parece que no es del todo malo me parece que por ahí si le hace un poquito la pelea que le hizo Kalef Plant los primeros 5 rounds y físicamente está a tono para hacer eso 12 rounds Carlos no va a ser una noche tan sencilla para David Benavides yo insisto que a Benavides lo vemos como un boxeador fenomenal por un motivo extraño no sé por qué cuando él realmente su carrera no tiene una pelea que te haga pensar que es de verdad ese boxeador que se dice es pero bueno no es una mala pelea sinceramente 25 de noviembre en el Mandalay Bay anunciado ya por PBC como evento ya oficial ¿no? pay per view en Showtime y vamos a ver si cumple con esa expectativa y si se se acomoda como para que de plano no quede ninguna duda para que Benavides sea el siguiente retador de Canelo y a ver si ahora sí ya le alcanza a Canelo porque es el que siempre dice que Benavides no ha peleado contra pues alguien que le haga los méritos ¿no? y obviamente va a ser un periodo de 6 o 7 meses de mucho 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 hablar de Benavides de su papá de Canelo van a aceptar todas las entrevistas posibles para hablar del tema y así bueno ¿algo de anuncios de esta semana que quieras platicar antes de que pasemos a las peleas? pues híjole bueno de anuncios me parece que es el más importante te digo ahorita está la convención de la organización mundial de boxeo por ahí pues se habla que junto a Nakatani podría ah se está ya anunciando de manera oficial Carlos para 26 de diciembre Marlon Tapales contra Naoya y Noe unificación de los cuatro cinturones 122 libras o sea Naoya y Noe pues en dos peleas sería campeón unificado en la categoría de arriba o sea la categoría superior a la que dejó a principios de año y pues si cierra el año como campeón 122 libras unificado Carlos pues es altamente probable que lo veamos solo un año siendo 122 libras buscando en 126 otros retos ¿no? que aparte con su convenio con Top Rank pues los tendría y nada ¿no? probablemente si se da esta pelea y gana habría peleado tres veces este año y pues para mí tendría que ser el boxeador del no peleó dos veces porque se aplazó es verdad se aplazó la pelea con Fulton tendría que ser el boxeador del 2023 pienso yo esa pelea sería en Japón ¿verdad? por la fecha del 26 ¿no? sí sería en Japón y el 31 fin de año Casuto Yoka contra Juan Francisco Estrada bueno los japoneses que esas fechas siempre siempre tienen carteleras importantes ¿no? y a ver Kike pasando al fin de semana pelea de rebote para Zurdo Ramírez contra Joe Smith ¿cómo la viste? ¿cómo viste a Zurdo? 10 rounds dominó la mayoría ¿no? creo que el consenso generalizado respecto a la actuación del Zurdo fue que fue un desastre a mí en lo personal no me pareció es que muchas veces pasa cuando tienes una expectativa pues no muy alta de un boxeador cuando hace las cosas pues medianamente bien pues lo ves muy bien ¿no? y me parece que el Zurdo al haber peleado en crucero sin hacer todo el esfuerzo de bajar de peso que me parece es más unas un poco interés en hacer ese esfuerzo que de verdad su cuerpo no dé no dé el peso pues yo no lo vi tan mal ¿no? lo vi con cierta agilidad lo vi moviéndose bien lo vi lúcido metiendo combinaciones de 3-4 golpes haciendo el boxeador que siempre ha sido nada más que pues en una categoría pues muy pesada ¿no? y con cierta agilidad a mí no me pareció mal el trabajo que hizo y si consideramos la categoría en la que está pues las posibilidades de ser campeón mundial pues me parece que son bastante altas sí ¿quién es el campeón crucero? se llama Artem Goulebram es un boxeador francés me parece bueno pues y Smith venía de perder con Betar-Bier ¿no? por el semi-completo sí venía de esa derrota pues también era para él era una pelea como de regreso yo creo que Smith es un boxeador con buen nombre que ha tenido buenas peleas buena carrera tiene cierto prestigio creo que era un rival bueno para Golden para el zurdo Ramírez traído por Golden Boy yo creo que Joe Smith es el típico caso del boxeador que desde pues las oficinas lo ven lo analizan ven que el estilo se le acomoda al boxeador que tienen tiene el nombre y pues es una pelea pues muy conveniente creo que así fue y el zurdo hizo su trabajo lo hizo bien y terminó terminó ganando bueno veremos si hay un camino entonces para el zurdo en el crucero la verdad es que pues sí ya batallaba muchísimo ya ni pensar en la 168 donde alguna vez fue campeón la 175 ya también se le complican y vamos a ver vamos a ver si hay un camino acá es un tipo muy grande Kike mido 91 muy grande y pues de como de metabolismo también pesado no o sea él es de los que no es de esos boxeadores que anda en un peso parecido todo el tiempo no él si se descuida un poquito rebota muchísimo no es como tiene como ese ese metabolismo él pues ha decidido quizás pues no ser el pelador más disciplinado no es una cualidad suya pero bueno pues al final de cuentas su carrera lo ha llevado a estar a instalarse en esta división pues vamos a ver cómo le va creo que el reto en las 180 libras se llama Yayo Petaya es un boxeador australiano que una semana antes ganó se vio muy bien me parece que ahorita es el boxeador pues a seguir en esta categoría el zurdo me parece si quiere ser campeón tendrá que buscar otro camino y si en algún momento pues por ahí se llega a cruzar un tiro con con Opetaya pues ver ¿no? porque es un tipo bastante duro sí definitivamente definitivamente y pues la pelea como decíamos de rebote después de lo de Bivol que lo hizo ver pues mal mal como también también hay que reconocer lo hizo ver faltos recursos a Canelo Bivol en esa misma categoría entonces también pues para entender un poquito de qué clase de peleador es Dimitri Bivol y que luego de pronto se hablan muchas cosas muy rápido de esta fin de semana ¿hubo otras carteleras interesantes? sí bueno fue la pelea del surdo Ramírez fue la pelea allá en Inglaterra entre Lee Wood y Josh Warrington una pelea como muy local ¿no? y la verdad es que Josh Warrington pues estaba haciendo una buena pelea me impresionó ¿no? hablaba del tema de las expectativas pues es un boxeador que no se espera mucho espera un boxeador muy sucio me parece que estuvo boxeando bien a Lee Wood nunca le permitió estar en su distancia hasta el séptimo round siempre o daba un paso para atrás se alejaba o se le pegaba ¿no? digo Warrington pues dentro de lo que esperas de él pues es el tema del boxeo sucio él cuando se le pegaba pues no tiene como un buen sentido la distancia entonces sus golpes los pegaba en la nuca pero el tema es que él desde la parte defensiva no le permitía hacer nada a Lee Wood creo yo pero en el séptimo round digamos que fue la pelea contra el Bronco Lara la primera en la que Wood iba dominando y un golpe cambió la historia a favor del Bronco Lara aquí fue al revés ¿no? Warrington iba dominando y un golpe de Lee Wood cambió la historia en el séptimo round un gancho de derecha que dejó viendo estrellitas a Warrington y terminó ganando y la verdad es que no es el peleador del año no es un tótem libra por libra nada de eso con Lee Wood pero pues yo creo que debe estar muy contento con su 2023 y varios varias estrellas tendrían que podrían envidiarle su año al inglés bueno bueno y para esta semana Jique algo que no nos dejamos perder si esta semana bueno es la pelea de los pesos medios entre Yannive Calincanulli y Vincenzo Gualteri es una unificación es lo que hay en la categoría o sea están peleando dos campeones mundiales tiene todo el sentido esta pelea y pues a ver también por ahí el viernes hay en Culiacán una pelea que se transmite a través de ESPN que me llama mucho la atención entre Héctor El Guerito Escobar e Israel Picasso es un buen combate entre boxeadores mexicanos me parece interesante por ahí un boxeador en crecimiento como Escobar ante una prueba bastante dura frente a un boxeador que es de Nacho Beristain como Israel Picasso que que tiene que ha tenido batallas bastante duras y que por ahí no será sencillo me parece que es bastante interesante esa pelea bueno pues ahí está ahí está lo del fin de semana y más adelante a ver si las próximas semanas preparamos un poquito la plática porque ese anuncio de que UFC deja a Usada tiene a la gente muy colapsada parece que Lavada pudiera ser una opción ahora para para UFC y yo ya que sea oficial ya veremos que esto termina sucediendo creo que Lavada también está tuiteando desde su cuenta cosas extrañas yo pensaría que eso ya sea una opción pero ya no sea ahora parece que UF se va por una autorregulación va a ser todo un tema el tema del asunto que parecía muy amarrado ya que nos tenían muy tranquilos y ahora resulta que no eso de autorregular el tema del dopaje Carlos me parece que sería una señal terrorífica no definitivamente y el tema de Lavada bueno nada más lo único que me interesaría saber es que si la UFC si le va a hacer caso a Lavada no como el Consejo Mundial es que es el problema y el problema de Lavada siempre va a ser que empieza con la V de voluntario ajá sí 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 tienes razón le quita mucha seriedad a lo que diga Lavada es voluntario es de que quieras o no quieras es un tema que está volviendo complejísimo digo creo que en el boxeo deporte de contacto se ve está como más disperso el asunto pero el hecho de que ya las agencias reguladoras pues salgan así como por abajo de las piedras y cualquiera pueda tener una agencia reguladora de dopaje pues me parece que rompe mucho con las posibilidades de controlar este tema que ha sido muy delicado en el deporte pues a lo largo de los años y se supone que estaba la WADA con W que era como el gran regulador que al menos tanto FIFA como el COI lo regulan y pues por consecuencia regulan bastante del mundo deportivo pero si ya empiezan a meterse a otros como Lavada o tú te creas su propio laboratorio híjole delicado no creo que van a tener su propio laboratorio creo que van a ser laboratorios a nivel internacional certificados por WADA que es lo que hace el Comunitario Olímpico Internacional pero al final de cuentas la autorregulación de las sanciones y de qué sustancias sí qué sustancias no son permitidas eso es creo que lo que tiene muchísima complejidad pero ya lo platicamos más adelante porque no tenemos todavía nada concreto y hasta que no haya nada no quisiera yo estar haciendo especulaciones pues Kike pues gracias nos encaminamos ya para en unos días más hablar de Fury en contra de Nganu y que las sotercars están buenas en la saudita y pues revisamos todo lo que viene por ahí órale sí con mucho gusto Carlos ahí andamos gracias Kike gracias a Damián te escuchamos como siempre en el estilista con el análisis más profundo del boxeo y gracias a Damián Delgado que estuvo en la producción a Cristian Tetzpa a Diego Lecanda y a nuestro buen amigo Juan Maibarra en el tema del MMA ya muy pronto amenaza con regresar también a Álvaro Colmenero es que los dejamos aquí en un episodio más de área de combate yo soy Carlos Contral Gaspi nos escuchamos la próxima